Estamos con Pedro Castro, entrenador y también apoderado de uno de los chicos que juega en el equipo, Los Pequeños. Pedro, ¿cómo está? Muy contento que la municipalidad haga esta actividad para los niños recreativa, ya que se aproxima el Día del Niño. Y ellos, más tus hermanos que los papás, y ustedes que los papás, gran acuedencia acá al gimnasio, los papás todos acuden acá a ver a sus hijos. Así que estamos todos contentos. Una bonita actividad. Usted tiene una historia como entrenador acá en la comuna. ¿Qué le parece poder, quizás, descubrir nuevas figuras? Para uno es bonito. Siempre he trabajado con niños, es bonito. Aparte tengo un hijo, es bonito. Con familia, todo. Hay harto renuevo aquí en la comuna. Así que, no, entretenido y bonito. A mí me gusta mucho esto, trabajar con niños. ¿No le hace falta un manager a su hijo? En este momento, no. En este año, no. Oca. Muchas gracias.